cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don diego angulo en bogotá muy bien maestro ley martín hoy voy con un tema muy interesante cerrar los ojos entre 10 y 20 minutos en el almuerzo puede ser clave para sentirnos alerta es la siesta que se hace después de almuerzo no una siesta de 10 minutos o de 20 minutos la verdad es que lo repone a uno de una manera espectacular a la mayoría de las personas porque hay otras que no pueden tomar la siesta hay algunas por ejemplo que se despiertan de mal genio y que después no pueden dormir por la noche pero otras personas me incluyo ahí con un descanso de 10 15 o 20 minutos en una cama en una silla o en el carro con la silla reclinada dan un descanso y una rehabilitación y retoma uno de las fuerzas y tiene batería para ocho horas más esa es mi experiencia esa es mi experiencia no todos los días tomo la siesta cuando puedo lo hago depende también cuántas horas dormí en la noche entonces esta es una información de la british broadcasting corporation la bbc de londres que dice que con jornadas laborales largas y múltiples ocupaciones diarias unas por obligación y otras por elección propia no es fácil mantener nuestro nivel de energía de la mañana a la noche no sería maravilloso poder en la mitad del día apretar el botón de reinicio como si fuésemos una computadora y empezar desde cero renovados y frescos para seguir con todo lo que aún nos queda por delante ese botón o al menos un mecanismo que cumple esa misma función existe son las siestas cortas que según un cúmulo cada vez mayor de evidencia científica son una herramienta valiosa para recuperar el estado de alerta y la energía con la que iniciamos el día el principal beneficio de las siestas breves es que contrarrestan los efectos fisiológicos que ocurren en el cuerpo desde que nos despertamos le explicó a la bbc de londres a partir del momento en que nos despertamos comienza a aumentar la adenosina una sustancia química en el cerebro que es un subproducto del metabolismo cuanto más tiempo permaneces despierto más adenosina se va acumulando en tu cerebro y por eso aumenta la sensación de sueño dice cuando hacemos una siesta reducimos la adenosina metabolizamos un poco de esta sustancia en nuestro sistema y eso nos ayuda a incrementar nuestros niveles de energía y a sentirnos más alerta y despiertos esto ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo a reaccionar a estímulos más rápidamente a reducir la posibilidad de cometer errores y a enfocarnos y poner más atención en lo que tenemos que hacer por la tarde los beneficios que destaca meadeus se refieren especialmente a los que aportan las siestas cortas llamadas en inglés power naps precisamente porque la energía que brindan cuya duración debe oscilar entre 10 y 20 minutos es supremamente satisfactoria y beneficiosa para el cuerpo y para la mente pero si lo que buscamos es mejorar la memoria la creatividad nuestras funciones perceptivas o procesos cognitivos se requiere una siesta más larga de hasta 90 minutos le dice a la BBC Mundo Sara Menik una investigadora del sueño y autora del libro haz una siesta eso cambia tu vida en las siestas más largas de entre 60 y 90 minutos entramos en la frase en la fase REM también llamada amor siglas en español de movimientos oculares rápidos y ese sueño profundo es el mismo tipo del que tenemos durante la noche y por eso conlleva los mismos beneficios dice la científica que desde hace más de 20 años se dedica a investigar los efectos del sueño dado que encontrar una hora y media en medio del día no está al alcance de todos a menos que vivamos en un país donde la siesta es parte integral de la cultura como pueden ser en cierta medida España o Grecia y los horarios laborales se acomodan a esta concentrémonos en las siestas cortas según explica el doctor Meadows hacer una siesta corta es como nadar o andar en bicicleta es decir es una habilidad que requiere entrenamiento y que en poco tiempo y sin gran esfuerzo puede adquirirse si quieres aprender pon una alarma para asegurarte de no pasarte de largo si practicas todos los días dormir a la misma hora tu cuerpo incorporará el hábito de asociar esa actividad a un tiempo específico dice y añade que demora unos tres meses en pasar de ser una persona que no puede hacer una siesta a una que lo hace con facilidad yo a veces lo hago con facilidad pero a veces no cuando lo decido tomo la siesta lo importante es no forzarse a dormir sino simplemente acomodarse en la cama un sillón o un lugar que nos resulte cómodo oscurecer la habitación o usar una mascarilla para cubrirse los ojos y tratar de aprovechar ese momento para estar quieto y descansar no faltará el que ahora que pase la pandemia coja los tapabocas para taparse los ojos no compre un elemento especial para taparse los ojos sobre todo si su habitación no tiene blackout es una habitación por donde por ejemplo se cuela el sol entonces para dormir uno necesita oscuridad por supuesto continúa la información también es recomendable cinco minutos antes de hacer una siesta dejar de mirar el teléfono leer correos respirar con calma y quizás beber un poco de agua en síntesis relajarnos y ponernos cómodos póngase cómodo que vamos a descansar vamos a tomar la siesta dormimos sin saberlo algunas personas dicen que les resulta imposible dormir 15 minutos en la mitad del día porque no se pueden dormir tan fácilmente pero según explica el doctor Meadeus ocurre que muchas veces nos dormimos sin saber que lo estamos haciendo un estudio en el que se dejaba la gente dormir mientras estaba conectada con electrodos en la cabeza para evaluar en qué fase del sueño se encontraba exactamente mostró que cuando atravesaban la primera fase que es muy liviana y luego se los despertaba y se les preguntaba si habían estado despiertos o dormidos el 65% decía que despiertos cuando no era así yo recuerdo un artículo que leí en la revista selecciones en la cual escribo desde el año 1981 de una persona que le dijo a la familia no pude pegar un ojo en toda la noche me desvelé y tenía sobre las cobijas a la altura del estómago y del pecho tenía los restos del techo que se había caído se desprendió parte del techo y le cayó encima lo tenía en el estómago pero cuando dijo que no que él no no había podido dormir ni un minuto cómo estaría dormido que se le cayó parte del techo y ni siquiera se dio cuenta eso ocurrió yo lo leí en un artículo eso demuestra que no somos muy buenos para darnos cuenta de que estamos durmiendo en esa fase del sueño señala el experto pero además los beneficios no sólo se obtienen si nos dormimos sino también del simple hecho de cerrar los ojos entre 10 y 20 minutos y hacer una pausa esta pausa es buena tanto para los que han dormido bien la noche anterior como para los que no aunque hay que tener en cuenta que no debemos sobrepasar el tiempo en el caso de la siesta corta 20 minutos y una siesta completa 90 minutos si no queremos sentirnos aletargados al despertarnos alternativas una recomendación que aparece por distintos sitios de internet sugiere tomar un café antes de hacer una siesta corta ya que el efecto de la cafeína comienza a sentirse unos 20 minutos después de ingerirla justo en el momento de despertar hay que de esa idea metnik la científica no cree que esta sea una buena idea en absoluto la idea de la siesta es precisamente reenergizarnos de forma natural el café el café por la tarde es increíblemente malo para el sueño dice la investigadora metnik y sus colegas condujeron un estudio en el año 2008 en el que compararon el impacto en pruebas de memoria de 200 miligramos de cafeína una taza de café y el de una siesta de entre 60 y 90 minutos mientras que la siesta mejoró en líneas generarles el desempeño en estas tareas la cafeína no tuvo ningún efecto o fue negativo sin embargo la investigación notó que aquellas personas que no lograban acostumbrarse a la siesta no obtenían beneficios cognitivos de conocimiento la gente ama las siestas o las odia dice la científica yo las amo pero no las hago todos los días para algunos las siestas son algo ideal para descansar y empezar de nuevo pero para otros este tipo de descanso es equivocado METNIC recomienda en este último caso buscar una alternativa como salir a caminar hacer ejercicio o meditar ahora puedes entonces entrenarte para hacer una siesta una siesta corta a mí me gustan realmente las cortas porque una siesta de tres horas pero yo si tomo una siesta de 20 30 minutos sobre todo cuando no he dormido bien en la noche y cuando sé que luego el almuerzo tengo todavía 10 horas de trabajo por delante nada mejor que una siesta se repone uno de una manera realmente espectacular ahí les dejo esa información bueno maestro rey martín a quien desea escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo a quien desee mis audiolibros que tienen como 80 90 o 100 horas de conocimientos de enseñanzas de lecciones sobre todos los temas se contacta conmigo y le digo cómo los adquiere si quiere mis libros en papel consigue 17 en amazon y si usted tiene un texto y lo quiere convertir en un ebook o en un podcast y venderlo por internet con mucho gusto lo asesoramos todo por el día de hoy maestro rey martín mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a dios desde bogotá la información la presentó gracias a dios germán díaz sosa